La página web con la inscripción, una página totalmente nueva, una navegación fabulosa y por supuesto un botón de pago para simplificarles el proceso a todos los que se van a inscribir y las inscripciones van a estar abiertas a partir del día de hoy, ya se pueden empezar a inscribir los corredores, las inscripciones las vamos a realizar este año por etapas. La primera etapa va a ser hasta el corredor número 1000, la segunda etapa hasta el corredor 2200, la tercera etapa hasta el corredor 3500 y la cuarta etapa hasta el corredor 4000. Los 4000 corredores, lo cual va a llevar este evento a ser la carrera de su tipo, es una carrera de montaña, un evento trail, con la mayor cantidad de participantes a nivel nacional. Es un evento que ha sido incluido dentro del ranking avalado por la Federación Venezolana de Atletismo, adelantado también por la Asociación Tren, se rige bajo normas de organización de la Federación Internacional de Atletismo. Es un evento que como pueden ver ustedes, ya desde inicio de hace 7 años, de los cuales esos 7 años venimos transitando la carrera. La ruta está reconocida, certificada en... Lo que vamos a hacer es básicamente educar a nuestros corredores, un corredor o un participante de la carrera que sabe lo que le pasa, que entiende lo que le sucede en su organismo cuando corre, cuando va por esas montañas, entiende cuando está lesionado, sabe identificar las lesiones, sabe que se tiene que poner un zapato específico, que entiende cuando está sobreentrenado. Todo eso es un corredor que puede hacer medicina preventiva. La verdad que esta carrera es algo que nos llena de emoción, nos llena de orgullo y cada año queremos ser mejores. También entendemos que esto no es solo una carrera, esto es una experiencia. Nosotros estamos buscando que todas las personas que vengan a la Hacienda de Santa Teresa vivan una experiencia, vivan algo distinto, salgan enamorados de lo que es la Hacienda de Santa Teresa, lo que es Revenga y lo que es Venezuela. Y bueno, felices de que nos hayan invitado de nuevo a celebrar competencias de atletismo combinadas con música en un sitio tan maravilloso como este. La vez pasada que estuvimos aquí fue algo muy familiar y además muy gratificante para todos. Para ese día tenemos otro grupo que es Raboyana. Ellos no pudieron estar aquí hoy con nosotros pero nos enviaron un video. Hey, ¿qué tal? Nosotros somos Raboyana y queremos invitarte este 28 de mayo a la Hacienda de Santa Teresa a sacar el pecho por la carrera Montaña Reyes 13K. La Hacienda de Santa Teresa. Para que corras entre chaguaramos, montañas, campos de caña y campos de rugby. Y así colabore con los programas sociales de la Fundación Santa Teresa. Proyecto Alcatraz, Proyecto Casas Blancas y el Rugby Santa Teresa. Y cuando cruces la meta celebrarás con tus panas en el tercer tiempo con desorden público y rasguayá. Inscríbete ya en experienciasantateresa.com y corre la carrera que transforma la Reyes 13K de la Fundación Santa Teresa. No saques el cuerpo, saca el pecho.